¿Qué tal amigos? Acá Eduard Deisterfoss en una nueva oportunidad para hablar de música. Así que iniciemos rápidamente en materia. Como ya lo vieron en el título de este video, hoy vamos a hablar de El Chivo, banda de Dune con toques de Stunner Metal. Siendo una banda que en lo personal este álbum homónimo, siendo su primer trabajo de lanzamiento, tiene muchas cosas interesantes las cuales podemos discutir o comentar en este video. Primeramente, este es un trabajo que consta de 8 piezas, las cuales nos dan un total de unos 35 a 36 minutos de duración aproximadamente. ¿Qué más puedo yo destacar de este trabajo? Primordialmente la energía, la forma en que está, llamémoslo así, expresado, manifestando el trabajo. De aquel sentimiento por parte de las vocales del señor Bill, si no mal recuerdo, el nombre del vocalista de esta banda, transmite demasiado esa esencia que requiere este tipo de stoner. Realmente fantástico. Primeramente, iniciemos hablando de Ayahuasca, siendo, digamos decir, la soga de los espíritus. Es una canción de la cual va poco a poco cuando tú escuchas... Tiene un riff que si bien de lo que caracteriza a este subgénero del doom metal, es que realmente no es que se caracterice por tener riffs violentos o que tenga, llamémoslo así, muchas notas cursidas por segundo, ¿no? Es un género que se concentra más en la parte de ir un poco más lento con progresiones más extendidas. Y siento que esta canción lo cumple a la perfección. Realmente, como lo había mencionado, las vocales son impresionantes. Realmente es lo que hace muy disfrutar este trabajo. Cuando se escucha el... Tiene un bajo. Un pequeño, ese, llamémoslo así, ese pequeño puente que me recuerda mucho a lo que manifestaba, por ejemplo, una banda como los Black Sabbath con una canción como el es N.I.B. Escúchenla. Realmente es súper entretenida esta pieza. Ahora, siguiendo el trabajo, llegamos a Becoming, siendo una pieza en la cual principalmente me gusta mucho el arreglo que tienen las guitarras en esta pieza. Realmente es impactante. La captura, un solo muy atmosférico, muy, llamémoslo así, que te engancha, que te mantiene con esa intriga de ver cómo están proponiendo, cómo están llevando o ejecutando este tipo de stunner, esta banda. Pero sigamos con el trabajo. Pero llegamos a una pieza como lo es Intoxicated. Y sí, no estamos hablando de la banda. Estamos hablando de esta tercera pieza de este trabajo. En la cual parecería que en un inicio mantendría esa fórmula Doom, pero de pronto nos damos cuenta que hay un giro en el cual podemos ver una estructura más hard, más hard road, más harsh, en la cual la pieza es acelerada, pero tampoco llegando a ser tan acelerada como lo sería tal vez el heavy metal o thrash metal con rips demasiado potentes, no. Pero tampoco es algo que se llegue a sentir como una balada. Es una pieza que acelera muy bien y que eso le da un gran punch al disco, ya que no se mantiene en esa monotonía de decir, ah, es que esto es solo una rama Doom, no. Pero realmente es una pieza que ayuda a ser más entretenido el trabajo. La entrega vocal aquí por parte del señor Bean es excelente. Esas voces que te reflejan toda esa emoción que estás sintiendo al interpretar estas letras, al interpretar esta canción. Realmente disfruten la estructura musical, por ejemplo. Donde yo la disfruto más es en la parte de los versos. Una estructura muy rápida que todo el tiempo se mantiene machacante, machacante y bien concisa. Pero llegamos a My Demons, siendo una pieza un tanto peculiar. Si bien en Intoxicade habíamos tenido un paseo más hard, aquí se podría decir que se mantiene la energía más no por ciento el riff. Si bien, por ejemplo, es una canción que no tiene tantos elementos, realmente con lo sencillo que es esta pieza, es lo que lo convierte en una pieza demasiado efectiva. Claro, al gusto de su servidor. ¿Por qué lo menciono? Escuchen nada más el riff. ¿Cómo va jugando con esa estructura? Realmente, la forma en que la batería ataque, la forma en que en el bajo le mete ese punch, es lo que convierte a esta pieza demasiado atractiva, demasiado gustosa. ¿Por qué no se mantiene en esa línea de tan solo estar con el que por el momento se suena muy simple, pero acompañado de los instrumentos y de las vocales, la hacen una pieza demasiado entretenida, teniendo un pequeño pasaje melódico con solamente esta estructura? Realmente pegadizo. Cuando crees que la rola acaba y llega el te hace querer lanzar los cuernos y saltar, una pieza que transmite mucha energía. Pero siguiendo con la energía, nos topamos con una pieza como lo es Night Queen, siendo una pieza que al igual que My Demons, repite una estructura simple pero efectiva. Si bien el intro de esta canción te spoilea del resto de la estructura musical de esta pieza, no lo arruina. Realmente es muy entretenido como la banda juega con ese elemento. Como en el bajo se escucha el y como los instrumentos se van como penetrando para hacer igual a este punch que necesita este trabajo. Sintiéndose que es un doom, pero un doom que es potente, no un doom que suene tan clásico como tal es lo manejaba un candle más un pentagram. Realmente demasiado entretenida esta pieza, yo la encontré. Pero ya que nombramos bandas clásicas del género de doom, realmente todos sabemos que las bandas clásicas, llamémoslo así el starter packets, para muchos de nosotros hoy en día, ha sido de gran influencia. ¿Por qué lo menciono? Porque la siguiente pieza, The Lost and Inside, lo refleja perfectamente. Realmente es una pieza en la cual podemos apreciar ese groom con ese doom, o sea, ese group doom, llamémoslo así, la cual, escucha la estructura inicial, en la cual en el modo en el que está ejecutado, me recuerda mucho lo que hizo Pantera con la canción de Warwick. Muchos hemos escuchado aquí no diría que es tampoco un plagio, pero sí puedo decir que esta estructura está bien llevada. Bueno, es una estructura que se puede hacer notar mucho. Claro, si tienes buen oído, puede que te recuerde demasiado, pero no tan solo de eso se caracteriza esta pieza, ya que tiene esta atmósfera oscura, ese toque que necesita el doom metal, en la cual tú vas a mencionar toda esa estructura que viene con ese group para posterior, después de, si no me recuerdo, después del primer, no, segundo coro, llegamos a bajar la intensidad, la cual podemos apreciar como todo va bajando, para regresar con un solo que le da fin a esta pieza, siendo un pasaje muy entretenido. Si te gusta ese, esos elementos de group, pero llevados con el doom metal, esta es una pieza que sin duda te va a encantar. Aproximándonos al final de este trabajo, llegamos con Psychophrenia, siendo una canción igualmente atmosférica, haciendo una canción totalmente con esa vibra oscura, que mantiene ese doom metal demasiado fresco. Realmente, escuchen a la parte de los coros, te enganchan. No diré más, porque quiero que realmente escuchen esta pieza. Y finalmente, el trabajo llega a su fin con The Out, siendo una canción muy bien ejecutada, muy bien interpretada, en la cual podemos ver un intro apoteósico, claro, palabras de su servidor. Como te muestra esa estructura, pero la estructura, si bien tampoco se modifica tanto, va jugueteando, y va llevándose con arreglos, que llevan haciendo esto un pasaje, bien elaborado durante los cuatro minutos y medio, más o menos, que dura esta pieza. Realmente, en la forma en que está interpretada, me gusta mucho cómo juegan con el tempo, en la cual la estructura rítmica y la estructura vocal, se compenetran muy bien. Incluso por ahí, hay momentos en los que se intercambian los instrumentos, los cuales destacan este doom, esa esencia, y a la vez las vocales potentes. Realmente es algo que hace esta pieza demasiado entretenida, con lo cual, siento que es una excelente cierre, tanto por el intro apoteósico, como toda la estructura que va llevando durante la misma. Un solo que realmente te engancha, un solo oscuro, un solo que se siente, llámoslo así, muy doom, que no busca darte mil notas por minuto, que eso es lo que lo hace efectivo, que no quiere hacer tampoco tan rápido. Hasta acompañado con los elementos anteriormente ya mencionados, realmente hacen un trabajo exquisito. Con lo cual, si tuviera que darle una calificación a el chivo, ¿qué calificación le daría? Sería una calificación de 4 a 4.5 estrellas. Es un trabajo que tiene elementos hard, elementos de doom, también elementos un poco group, que es lo que hace el que el trabajo no se sienta todo el tiempo con esa línea doom. Es un trabajo que la interpretación que hace el señor Bing en las vocales, lo hace tener demasiado sentimiento, con lo cual es un punto muy efectivo. Las formas básicas o estructuras básicas presentadas aquí, no te arruinan la experiencia de escuchar este trabajo. Realmente se los recomiendo arduamente. Sin más, yo soy Eduard Easterfoss, y nos estamos viendo en un próximo video.